¡Bojojo! ¡Feliz Navidad, Fanboys de Sony! Y ahora sí, todos juntos a la de 3, 1, 2 y 3. ¡Ey! ¿Qué pasa, Fanboys de Sony? Lloro Inés, opramando sándwich a la PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está britada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas. Como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón a Tomás Navarro por hacerse miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, amigos. Ahora sí, amigos. Atentos porque lo que está haciendo Sony con sus usuarios me parece vergonzoso, total. Espero que difundáis el vídeo porque esto es lamentable, ¿no? Lo siguiente. Después de que los usuarios de PS4 comprasen el Cyberbook 2824, ¿vale? Pues resulta, amigos, que claro, este videojuego está roto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que, obviamente, los usuarios que compraron el Cyberbook a través de las torres de Sony quisieron devolver el videojuego y que Sony les devolviera el dinero. Pues bien, atentos porque esto es lo que han recibido los usuarios, ¿vale? Afectados con esto, ¿vale? Del Cyberbook. Y han abrado y se han dirigido a la misma Sony, ¿vale? Para que les devolvieran el dinero. Y es que Sony no quiere devolver el dinero, señores. Es una auténtica vergüenza. Atentos. Gracias por contactar con PlayStation. CD Projekt está actualmente trabajando en parches y actualizaciones para corregir los errores que pueda presentarse el juego y para mejorar la experiencia general del Cyberbook 2077. O sea, realmente, lo que te están diciendo aquí es que ellos, ¿vale? Que la propia Sony no te quiere devolver el dinero, que te quedes con el videojuego roto, que te jodas directamente que ellos no te quieren devolver el dinero y que te esperes a que CD Projekt, ¿vale? Pues mejore el videojuego. Sinceramente, para que veáis que Sony es una compañía que solamente se mueve por el dinero y enséñame la pasta y ya está. Y no se preocupa por sus usuarios. Esto es lo que realmente me da asco de esta compañía, la cual solamente se mueve por el dinero y no se preocupa por los usuarios. O sea, porque una compañía, ¿vale? Porque ahora os enseñaré lo que está haciendo Microsoft, pero una compañía realmente que realmente sí que se preocupa por sus usuarios y visto lo que ha sucedido con lo de Cyberbook, ¿vale? Pues te devuelve el dinero, que es lo normal y lo que tendría que hacer Sony y es lo que está haciendo Microsoft, ¿vale? O sea, Microsoft está demostrando una vez más que sí se preocupa por sus usuarios y que no es una compañía como Sony, que no es una compañía que solamente se mueva por el dinero. Los afectados, ¿vale? Del Cyberbook, ¿vale? En Microsoft sí están recuperando el dinero, pero es que es lo normal. O sea, si tú compras un videojuego, tú compras un videojuego, te has gastado 60 dólares en ese videojuego y ese videojuego está roto, ¿vale? O sea, la compañía, ¿vale? Tiene la obligación de devolverte el dinero. O sea, es vergonzoso. Es como si tú vas a la tienda física y tú te compras un videojuego, ¿no? Y entonces cuando lo pones en la videoconsola ese disco no funciona porque está rayado, vete tú, lo que sea. Pues tú vas a donde te compraste el videojuego con el ticket y tienen la obligación de devolverte el dinero. En este caso, Sony tiene la obligación de devolverte el dinero, pero no quiere devolver el dinero a sus usuarios. Total, diciéndoles que no, que esperen que CD Projekt lo tendrá que arreglar. Me parece vergonzoso lo de Sony, me parece lamentable. Y aún me dicen los fanboys de Sony Heroines Opramandos ¡Te, te, te, te! ¿Por qué te metes tanto con Sony? ¿Por qué? ¿Por qué odias tanto a Sony? Es que ¿no os dais cuenta, fanboys de Sony Heroines Opramandos? ¿No os parece súper mega injusto que hayáis comprado un videojuego roto, ¿vale? En la story de Sony y que la propia Sony se desentienda y no quiera devolveros el dinero? Pero, ¿no veis que Microsoft sí está devolviendo el dinero a sus usuarios? O sea, porque es lo correcto. Porque realmente es que a Sony se le debería de caer la cara de vergüenza de ver de que Microsoft sí está devolviendo el dinero a sus usuarios y que Sony les dé largas a sus usuarios. Total de no devolverles el dinero. Me parece lamentable no lo siguiente. Yo no discuto de que Sony tenga buenos videojuegos exclusivos. Obviamente los tiene, como los tiene Microsoft y como los tiene Nintendo. Pero lo que odio de Sony son sus malas políticas. Políticas que perjudican al jugador, al usuario. Eso es lo que me da asco de Sony. Una compañía que solamente se mueve por el dinero, ¿vale? Y ve que millones de jugadores han visto afectados y no les quiere devolver el dinero. A mí se me caería la cara de vergüenza. Ahora, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por También tenemos a Edgar Acosta Sebastián Núñez Saludados todos los miembros del canal desde aquí. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, de corazón.